Ok, mi gente bonita, seguimos adelante, seguimos adelante hoy en este bonito programa Esta noche la primera participación de Sonido Charpey Directamente, directamente desde Los Palucanos de la Granja Puebla, sí, señores Esta noche la primera, la primera participación de la Dinastía Flores Sonido Charpey Así que mi gente bonita, vamos a continuar Vamos a continuar con un rato de buena música Esta noche, esta noche para todos ustedes Así que mi gente bonita, vamos a darle, vamos a darle paso A una, a una rica salsita Algo, o sea, música santa Esto se llama, se titula Me hace, me hace daño verte Así que agarra tu pareja y vamos a bailar Esto que se llama, se titula Me hace, me hace daño verte Así que agarra a tu pareja Y escuchaste cómo suena Esto que se llama, se titula Me hace daño verte Me hace daño verte Quisiera que te fuera Viera toda la música La música romántica Esto se llama, se titula Me hace daño verte De cualquier manera Ahí estamos iniciando, señores Buenas noches Esta noche la primera participación de la Dinastía Flores Para ti Esta noche queremos saludar a toda la gente que viene a la campaña Esta noche queremos mandar un saludo al buen amigo Alejandro Pesada Hasta allá Hasta el Instituto Federal Esta noche queremos mandar un saludo al buen amigo Antonio Sánchez Hasta por ella, Michoacán Esta noche queremos mandar un saludo al chaparrito Alejandro Sánchez Y si tú me ves Seguro que me he conocido raro Porque si no hay nada raro Y en tus ojos todo lo canté Esta noche la presencia de sonido charpé para ti La Dinastía Flores Y esta noche queremos mandar un saludo a toda la familia Flores Hasta San Juan de Cundarscala Esta noche queremos mandar un saludo al buen amigo Antonio Sánchez Y si tú me ves Que esta noche queremos mandar un saludo al buen amigo Sordido de Key Que esta noche queremos mandar un saludo al buen amigo Iván Sordido de Chambacó Que esta noche queremos mandar un saludo al buen amigo Jorge Porcarillano Sordido Que esta noche queremos mandar un saludo al buen amigo Jorge Porcarillano Sordido de Chambacó Que esta noche la presencia de la Dinastía Flores Que esta noche queremos mandar un saludo al buen amigo Fernando Tosto También queremos mandar un saludo al buen amigo Fernando Yonca Hasta allá a los actuales Tengo Brascala También queremos mandar un saludo a la buena amiga Vicky Vicky Sánchez Hasta la colonia Moctezuma Queremos mandar un saludo al buen amigo Leti Esta noche queremos mandar un saludo al buen amigo Enrique Parga Que esta noche queremos mandar un saludo al buen amigo Enrique Parga Que esta noche queremos mandar un saludo al buen amigo Edi Que esta noche queremos mandar un saludo al buen amigo Enrique Parga Alex Eso se llama Chambacó Me hace el año verte Ahí estamos iniciando señores Buenas noches Esta noche, esta noche, esta noche, hoy La presencia de Sonido Chambacó Para ti Esta noche queremos mandar un saludo a la Dinastía Yonca Sonido Hércules También queremos mandar un saludo a la Dinastía Yonca También queremos mandar un saludo a los buenos amigos de Sonido Sister Tui La familia Soni Igual queremos mandar un saludo al buen amigo Enrique Parga Hasta allá, hasta Chambuales, Tengo Brascala Bueno mi gente bonita, continuamos nosotros adelante Hoy en este bonito programa Esta noche es la primera participación de los ríos Charpey Así que seguimos adelante mi gente bonita Seguimos con todos ustedes Chambacó 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 Chambacó